El hurto de varios elementos en la Dirección Técnica de Cultura ocurrió en la madrugada de ayer martes. Así lo dio a conocer la Secretaria de Cultura, María Elcina Valencia, quien indicó que el hurto perjudica a la Casa de la Cultura, pero también a la comunidad, porque entre los elementos se llevaron una trompeta de vital importancia para la práctica cultural. Encontramos con las puertas abiertas, cosa que nos habíamos asegurado el día viernes que salimos, que todo quedará en orden, y entonces algunas cosas revueltas. Ahí detectamos que nos hacían falta dos televisores, el uno de la biblioteca y el otro de la oficina del sexto piso, además un videovín y una trompeta marca Jimbao. Es lamentable que estas cosas puedan pasar en una institución que está ofreciendo a la comunidad el trabajo de sano esparcimiento, de trabajar por el fortalecimiento de nuestra cultura, los derechos ciudadanos, en fin. Al momento se espera el resultado de la investigación por parte de las autoridades y poder establecer quién o quiénes ingresaron a la dependencia y cometieron el ilícito. Bueno, tenemos que hacer esta denuncia públicamente, para que las personas que de pronto les vayan a ofrecer estos elementos, pues que no los compren y no contribuyan a que la delincuencia aumente. Estos son equipos y materiales que utilizamos para nuestro trabajo de promoción cultural, comunitaria, de promoción de lectura, y sobre todo en estos días de pandemia que tenemos que hacer mucho trabajo a través de los medios. La funcionaria hace el llamado para quien tenga conocimiento en el paradero del Hurtado, pueda dar aviso a las autoridades y poder recuperarlo. Gracias.